Es falso, real, os va a costar dar en el clavo, silbar, si es que ya empezamos a gustaros más, porque pronto vais a idolatrarnos. Ven, ven, por lo amargo y dulce de la vida, si es ven, por un par y una purpurina, si os atrevéis, lo entenderéis, somos tal cual lo creéis. ¡Vamos!